Tengo que agradecerte a ti la invitación, a Carlos, que hablan en este espacio que sea importante. El tema que voy a tratar hoy, aunque sea lo de la breve, porque me interesa más bien establecer cómo es el diálogo, porque creo que es un tema súper actual, que es el tema de la consulta. Me gustaría hacer un par de comentarios precios respecto a lo que estaba comentando hasta Claudia en la primera parte de la sesión, que tiene que ver con este proceso evolutivo de la tecnología de derechos humanos y cómo se va generando un subcampo específico que son los derechos de los pueblos y sus obligaciones jurídicas para el Estado mexicano, que más bien han venido de manera difusa, como bien comentaba hasta Claudia. Pero que dentro de la práctica concreta, en algunos casos Padrimal, José Monchalán y otros más, de los que he seguido la transmisión, que ya han tenido mucha información, y más allá de la zona tenía el especialista del tema, no tendría mucho realmente que aportar. Pero que tiene que ver con esto, que en estos últimos trabajos que he estado realizando, me he llamado uso, apropiación y transformación del derecho. A partir de las mismas exigencias y demandas de las comunidades indígenas, se va generando una apropiación y una reinterpretación y reconstrucción de la misma normativa existente, que es lo que realmente interesa. No se trata solo de generar este proceso de armonización entre las normas, de las que se estaba hablando hace rato, que si bien es muy importante, también creo que las comunidades han sido muy inteligentes en reconocer que son derechos que les permiten hacer cosas, pero que también les impiden hacer cosas. Y en esa relación, se han apropiado de algunos términos y alguna discursividad, que tiene que ver más bien con esto que algún compañero de la propuesta de derecho, que se nos ha tratado ya llamaba la normativa de la justicia, a partir de la cual el discurso de derechos humanos va presentando la legitimidad en las demandas y va transformando las mismas exigencias. Adelanto desde ahorita, que esto lo vamos a ver al final de la presentación, con lo que las mismas comunidades han transformado referente al derecho a la consulta, para hacer del derecho a la consulta previa, libre e informado, un derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado. Que agrego una categoría que no es casual, que es el consentimiento. Pero ya digamos en su momento eso, ¿no? Como decía Claudia, yo siempre hago una precisión que ya parece un machiste, pero me parece que es bien importante hacerla. Mi reformación de origen, es decir, mi reformación filosófica, no de reformación jurídica, hace que mi exposición más bien vaya encaminada, no tanto con el contenido de las normas que vamos a realizar, sino comprender también la importancia de esa norma dentro de un contexto más amplio, que es un contexto sociopolítico. ¿Por qué es importante el derecho a la consulta previa, libre e informada? Más allá de revisar de manera puntual, porque es el objetivo del seminario, qué significa el derecho a la consulta, me interesa saber cómo este derecho a la consulta puede presentar oportunidades para que se haga valer la autonomía y la autodeterminación de los pueblos y en qué medida también podemos reconocer los límites del mismo derecho a la consulta, sobre todo por cosas que están pasando. Y aquí les pediría un poquito que me den chance para avanzar, porque yo sé que todos tenemos en mente las consultas que se están realizando actualmente. Vamos a dejarlo ahí ahorita, ¿no? Porque si no, como todo hoy es sobre filosofía, no voy por las ramas, voy a dejar el tema ahí sin tocar y vamos a ver si no es mi interés que así sea. Entonces, el panorama sobre el que se inscribe todo este tema es un panorama de evolución socio-jurídica de los derechos de los pueblos indígenas que tiene como punto de origen un derecho más amplio, que es el derecho a autonomía y autodeterminación. Podríamos decir que tal vez el derecho más importante a nivel global, no local, pero creo que también corresponde, es el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Y que eso está atravesado de una decisión instrumental, una decisión sociopolítica de las mismas comunidades de afirmarse como pueblos, y no como naciones, no como colectivos, sino como pueblos, porque dentro del marco internacional del derecho internacional público, la categoría del pueblo les otorga derecho a la autonomía. Eso se empieza a delimitar desde los primeros documentos de derechos humanos, no en la Declaración de 1948, pero sí en la Carta de 1945. La que se está pensando en estos países que son colonias, el derecho a la autodeterminación se pensaba en países originalmente. Pero la misma evolución del derecho y de las demandas y de los usos y apropiaciones de los mismos movimientos sociales en emergencia, como el movimiento de la desorganización, va siendo esta terminología, hace que la misma exigencia se vaya complejizando y también se vaya acotando. Me explico. O sea, si bien el derecho a la autodeterminación originalmente era pensado para países, después se va pensando para todos aquellos sujetos que se hagan en relaciones de colonialidad. Aquello que el doctor José de Jagen, Pablo José de Casanova, llamaban como colonialismo interno. Entonces, este derecho a la autodeterminación es aportiado por las comunidades y pueblos indígenas, particularmente en América Latina, para exigir su respeto a la autonomía y a la independencia de allí, que instrumentalmente estas comunidades hayan decidido articularse sobre la categoría del pueblo. No sé si esta parte queda como clara. Me parece, son comunas de risco, pero me parece importante tenerlo en mente. Porque ahora hay también un debate en la Cámara de Diputados respecto a que se deje de nombrar a los pueblos indígenas como pueblos indígenas y que se empiezan a nombrar como naciones originarias. Sociológicamente hablando, puede ser más correcto la de las poblaciones originarias, pero jurídicamente hablando, no hay derecho a los pueblos indígenas. Hay derechos de pueblos indígenas. Entonces, eso que parece bonito en términos de reconocimiento, limita jurídicamente el respeto, la aplicación y la exigencia de las demandas. Entonces, eso es para acotar la terminología. Entonces, el derecho de consulta, sin hacer un recorrido más largo, creo que debería de circunscribirse dentro del derecho a la autodeterminación. Si bien el derecho a la autonomía y a la autodeterminación, son dos derechos tan implicados entre sí y que podrían a veces confundirse con el derecho de independencia, en países latinoamericanos no hay movimientos seleccionistas. ¿Qué significa esto? Movimientos que quieran independizarse de sus estados. Salvo el movimiento mapuche, la mayoría de los movimientos indígenas lo que quieren es realizar el reconocimiento pleno de sus derechos, de sus autoridades y de sus sistemas políticos dentro de los mismos estados. De ahí que el debate que tenían hasta rato es súper interesante, ¿no? ¿Cómo armonizar la normativa interna de las comunidades con el derecho estatal? No se trata de hacer esto que hacen países como Estados Unidos, de decir, bueno, tú eres parte de una comunidad, pues en tu espacio determinado, aislado, tú haces lo que quieras y en mi estado haces otra cosa. Y entonces decides dónde quieres estar, si en tu comunidad o en el estado. Creo que en el caso de los países latinoamericanos y en México, que es el caso que nos interesa, eso no sucede de esta manera, sino que hay una exigencia en realidad de amortizar tanto las normaturas y las prácticas locales como las nacionales y las internacionales. Tanto así que incluso esto que decía como hipotesis Claudia, a mí me hace muchos sentidos y no lo había pensado de esta manera, pero parece que muchas comunidades a la hora de generar normativas y procesos de autonomía en realidad están haciendo un proceso de amortización de la norma previo incluso al Estado. Y eso se demuestra gracias también a que la exigencia de derechos por parte de las comunidades indígenas a veces no pasa por lo nacional, sino que se va directo a lo global o a lo internacional. Como es el caso del derecho a la consulta. El derecho a la consulta que está contenido en el Convenio 169 de la UIT es un recurso internacional que forma parte del sistema internacional de derechos humanos y que las comunidades han dado cuenta que no gozan de ese derecho a nivel nacional dentro del Estado mexicano, pero sí a nivel internacional. Entonces parecería que el camino natural que estaría seguido en las exigencias políticas, es decir, de lo local a lo nacional y de lo nacional a lo internacional, así es, digamos, incluso la teoría sociológica sobre la elaboración de los derechos humanos y la filosófica también, son horas de expansión de la vida ciudadana. Pero digamos que el tema de derechos de los pueblos indígenas tal vez no es así la lógica. Las comunidades mediante algunos intelectuales orgánicos de la inteligencia indígena se han apropiado de la normativa global para hacer sus demandas demandas globales, es decir, de lo local se salgan a lo global y desde lo global y obligar al Estado a que reconozca dentro de lo nacional sus exigencias. Creo que el derecho a la consulta es un excelente ejemplo porque se vamos a ir viendo un poco más adelante. Hasta aquí no voy a seguir con el contexto porque esto está escrito dentro de algo que yo mencionaba mucho en la invitación que se me hizo presentar este tema el semestre pasado que es la lucha por el derecho a tener derechos. Solo voy a hacer una pequeña nota pero que tiene que ver con que el derecho parece, cuando lo anunciamos, cuando estamos sensibilizados a las exigencias, a los procesos de justicia de los cuales se manda, este derecho parece que es muy evidente.